Y el día jueves, pues, no vamos a tener clase. Entonces, el día de hoy, pues, vamos a discutir las respuestas de cada uno de ustedes en relación al laboratorio número 2. Y, pues, aparte de escuchar las respuestas, pues, también aclarar dudas, escuchar los comentarios con las sugerencias correspondientes, para que quede todo debidamente claro en relación a este laboratorio número 2. Entonces, ya en la presentación aparece el laboratorio. Y aprovechando el tiempo, pues, vamos a iniciar con el primer caso. Y para ello, pues, le pedimos a Gloria Portillo, si es tan amable de colaborar con nosotros, dándole lectura al primer caso. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Gracias. Dice, en el periodo denominado La Verdad, se publicó la noticia que el señor Joel Pastor Corona fue víctima del delito de estafa propia. El Ministerio Público inmediatamente inició de oficio la investigación para determinar la existencia del delito y la posible participación de Lorenzo Pantaleón Escalante, persona que es indicada el agraviado, como supuesto responsable del hecho delictivo. Santos Valverde Boston, amigo y vecino de la víctima y del sindicado, al enterarse de la noticia, procedió a la detención del señor Pantaleón Escalante, quien se conducía a pie cerca de la vivienda del agraviado, poniendo al detenido a disposición del juez de paz penal de turno, para aclarar su situación jurídica. Mi amable Gloria. Bien. Un gusto, amigo. La primera interrogante que se formula es si el Ministerio Público está facultado para iniciar de oficio la investigación en el presente caso. ¿Qué nos dice al respecto Pablo Antonio Vela? ¿Cuál fue su respuesta? Permítame, licenciado. Es que estoy en unos asuntos ahorita. Solo voy a terminar aquí con una cuestión del trabajo. Bueno, gracias. Carlos Jaramillo, ¿cuál fue su respuesta en la pregunta número uno? Bueno, Rochelic, no, porque es un delito de acción pública dependiente de instancia particular, a excepción que el agraviado sea del Estado. Muy bien. Muy bien. ¿Qué piensa Joaquín Ochoa de la respuesta de Carlos Jaramillo? ¿Está correcta o no está correcta? Efectivamente, licenciado, sí está correcta. Ya. Elmer García Pop, ¿qué piensa? Si está, comparte el criterio los compañeros que antecedieron en la palabra o tiene otra respuesta diferente. Muchas gracias, licenciado, compañero. Buenas noches. Sí, correcto. Comparto el criterio del compañero de que no es un delito perseguible. Sí, sí. Muy bien. Saulo Velázquez, díganos. Sí, Saulo. Sí, Saulo. Escucho. Perdón, le comento, por lo que yo tengo entendido, sí se puede iniciar la investigación de oficio. Ya. O sea, el Ministerio Público sí puede de oficio iniciar una investigación, pero en el caso concreto, en el caso presente, ¿puede o no puede? Usted dice que sí, ¿por qué? Sí. Sí, porque el Ministerio Público es el encargado de darle procedimiento de investigación a los delitos de acción pública. Según el artículo 24 BICS del Código Penal Pesasal. Pero sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, bueno. Te quiero, Alec. Gracias. Lilia Elizabeth, ¿qué piensa de las dos posiciones? Por un lado, Carlos Jaramillo y otros compañeros dicen que no se puede, el Ministerio Público no puede iniciar de oficio la acción penal o la persecución penal, porque es un delito que requiere instancia particular. Por otro lado, Saulo Blasky dice que, de acuerdo al 24 BICS, el Ministerio Público puede iniciar de oficio la persecución penal. Yo estoy de acuerdo con los dos anteriores, Liki, no con, hay nombre, con Saulo, porque tiene, el delito de persecución, como dice, tiene sus, sus delitos tutelados que no entran en la investigación de oficio para el Ministerio Público. Ya. Entonces, yo estoy de acuerdo con los primeros criterios. Ya, gracias. ¿Alguna opinión más? Los demás compañeros, obviamente creo que no respondieron el laboratorio. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Lidia. Lidia. Lidia, mi angustia. Yo puse para acá que no, porque para que sea perseguido de oficio tiene que ser infragante por delito o falta según el artículo 6 de la Constitución. Bueno, en este caso no, digamos, obviamente no hay ni flagrancia, sino que, digamos, fue una publicación que se hizo a través de un medio de comunicación. Ya, entonces, la respuesta correcta es como lo señalan los compañeros, que en primer lugar decidieron uso de la palabra. El Ministerio Público no puede de oficio investigar este hecho delictivo porque es una estafa propia. Y de conformidad al artículo 24 ter, para que el Ministerio Público pueda iniciar la investigación en un delito o estafa propia, es imperativo que previamente se presente una denuncia o una querella. Porque, dice el artículo 24 ter, para su persecución por el órgano acusador del Estado, dependerán de instancia en particular. Es decir, que antes de que el Ministerio Público pueda investigar este delito, es innecesario que el, digamos, el afectado haya presentado una denuncia o hayanquería. Y a partir de la promoción de estos dos actos introductorios, puede, entonces, el Ministerio Público iniciar la investigación. Lo que decía Saulo, Saulo decía que el Ministerio Público de oficio puede iniciar la investigación. Es cierto, delitos de acción pública. El oficio puede iniciar el Ministerio Público la investigación. Pero, en este caso, la ley dice que el delito de estafa, digamos, propia, según el, digamos, numeral 6 del artículo 24 ter, que habla de la estafa en general, para que el Ministerio Público pueda investigarlo, es necesario que previamente exista una denuncia o querella. ¿Estamos claros? Sí, Lick. Sí, Lick. Gracias. Bien, entonces, en cuanto a la segunda pregunta, dice, si su respuesta anterior es negativa, pues, ¿qué requisito es indispensable para que el Ministerio Público inicie la investigación? Gloria. Lick, que se haya presentado una querella. Ajá, ajá, muy bien. Lick, pues, estaríamos en el 24 ter. Ajá. De que sí, ya debe existir una denuncia para que el órgano acusador, en este caso, el MPI, inicie la persecución. Ajá. Sí, que exista denuncia o querella. Carlos Jaramillo. Sí, le, como lo mencioné anteriormente, que exista querella, denuncia o que el agraviado sea el Estado. Ajá. Bueno, si el agraviado sea el Estado, no, ya no sería necesaria la instancia particular, sino sería de acción pública, propiamente dicho, y de oficio, sí podría iniciar el Ministerio Público. Porque dice, salvo cuando mediaré razones de interés público o los delitos siguientes. Dice, el órgano acusador del Estado depende de la instancia particular cuando, digamos, en el numeral 6, dice, o cuando el ofendido sea el Estado, en cuyo caso la acción será pública. Entonces, deja, si el ofendido es el Estado, pues, obviamente, ya no sería necesaria la denuncia o querella, sino que de oficio sí podría el Ministerio Público iniciar la investigación. Bien, entonces, ya establecimos en la pregunta número 2, que es imperativa la concorrencia de una denuncia o querella para que el Ministerio Público pueda iniciar la investigación. En la tercera pregunta dice, ¿es legal la detención del imputado por parte del señor Valverde Boston? ¿Cuál fue la respuesta, Alex Romario, en esta pregunta? Buenas noches, licenciado. Mi respuesta es de que no es legal en el estudio de que esa persona no era la persona idónea para realizar la dicha detención. Ya. ¿Qué dice Abby? Margaret, ¿qué opina de la respuesta del compañero de Romario? Estoy de acuerdo, Líctor. ¿Por qué? ¿Por qué está de acuerdo? Porque no es el adecuado para iniciar esa petición. Detención, no petición. Detención, perdón. Ashley Yamilet, ¿qué piensas? Yo pienso que, bueno, es ilegal porque en el artículo 205 del Código Penal que habla sobre la aprehensión ilegal, dice que el particular que aprendiera una persona para presentarle a la autoridad se considera como un delito. Ya. Es un delito. Bien, en efecto, la... Realmente, él no estaba facultado para detener, digamos, a esta persona. Sin embargo, el artículo 257 del Código Penal claramente hace una excepción en cuanto a la detención. Que sí es... Segundo párrafo, dice Carlos Jaramillo, en efecto, segundo párrafo del artículo 257 del Código Penal faculta que cualquier persona, cualquier ciudadano puede detener a una persona y ponerlo a disposición del juez. Pero la ley exige dos supuestos. Uno, que sea delito flagrante, que haya cuasi flagrancia, o bien una orden judicial. Y en este caso no se da ninguno de los supuestos. Por lo tanto, no estaba legitimado el señor Valverde Boston para detener al sindicado. Y, pues, en relación a la respuesta de la literal C, pues, se relaciona con la literal D, que dice, cometió algún delito el aprensor del sindicado, en su caso indique cual. Alguien había ya mencionado que en efecto se da el delito de aprehensión ilegal. Alguien, la compañera que hizo referencia al artículo 205, ¿podría darle lectura, por favor? Gracias. Se lo leo, Lee. Por favor. Artículo 205 establece, aprehensión ilegal. El particular que, fuera de los casos permitidos por la ley, aprehendiere a una persona para presentarla a la autoridad, será sancionado con multa de 50 a 200 quetzales. Gracias. Sí, en efecto, el delito que puede imputarse, Lee, al señor Valverde de Boston, es el de aprehensión ilegal, porque, como les decía, no se da o no concurre en ninguno de los supuestos que establece el artículo 257 del Código Pornal Penal en su segundo parra. Sí, Carlos Caramillo, por favor, ¿le puede dar lectura al 257? Muy bien, Lee, con mucho gusto. Gracias. Artículo 257, aprehensión. La policía deberá aprender a quien sorprenda el delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. la policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión en este caso es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. En el mismo caso, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores deberá entregar inmediatamente al aprehendido juntamente con las cosas recogidas al ministerio público o a la policía o a la autoridad judicial más próxima. El ministerio público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de la ley y que resulta necesario su encarcelamiento en cuyo caso le pondrá a disposición del juez que controla la investigación. El juez podrá ordenar cualquier medida sustitutiva de la privación de libertad o prescindir de ella caso en el cual liberará al sindicado. Muchas gracias Carlos. Bien, en efecto, como les decía, en el caso planteado pues no estaba enlegitimado para aprender al sindicado porque reitero no se dan los supuestos que establece el artículo 257 segundo párrafo del código procesal penal. Si hubiese existido flagrancia, cuasi flagrancia hubo orden judicial pues entonces esa aprehensión si sería legítima, sería legal y no incurriría en ninguna responsabilidad penal el señor Valverde. Bien, entonces el delito imputado es el de aprehensión ilegal regulado en el artículo 205 del código penal. ¿Qué clase de acción penal se da en el presente caso? Adi, Margaret, Yulisa, ¿qué clase de acción penal se da en el presente caso? Eso no lo respondí, Lee, perdón. Lee sería de acción pública. Acción pública, ¿qué opinan los demás? Antonio. Acción pública dependiente de instancia particular, ¿le sentí? Ajá, muy bien, Carla. Edith, sí, en efecto, es un delito de acción pública dependiente de instancia particular, digamos, que requiere la promoción de una denuncia o querella para que el Ministerio Público pueda promover, digamos, iniciar la acción penal o la persecución penal. Buenas noches, una pregunta. José, se trata de una acción pública de instancia de particular, ahí no sería una, puede ser una querella o una denuncia. Sí, cualquiera de las dos, cualquiera de las dos. Puede ser denuncia, puede ser querella, eso ya dependerá de la decisión del agravio o de la... Pero, es que había entendido que en acción privada, ahí sí iban a querella. Ahí solo querella, ahí solo querella, lo vamos a ver más adelantito. Así es, señor Gésar, gracias. Para servirle. Bien, entonces, quedó claro de que, digamos, si hay comisión de delito y el código penal dice en el artículo 205 que es una presión ilegal, la acción que se da en el presente caso es acción pública dependiente de instancia particular, porque para que el ministerio público pueda iniciar la acción penal o la persecución penal la investigación pues es necesario que el agraviado promueva la denuncia o la querella como él decida y a elección de él. ¿Qué artículos de la constitución consignaron en el presente caso? Alicia Morales, mencióneme algunos artículos de la constitución que se aplican en el caso concreto. Yo tengo el 6, 8, 11, 17 y 251 de la constitución. Muy bien, muy bien, parece muy bien. ¿Alguien más quisiera agregar algunos artículos más de la constitución? Yo tengo el 156 también, Lee. 156 de orden, perdón, el 2 y el 156. Yo tengo el 5, el 6, el 12. El 6, el 12, ajá. ¿Alguien más? Sí, está bien, el 14, el 17. Licenciado, buenas noches. el 44 y 46 de la constitución. 44 y 46, que habla de los derechos de la permanencia del derecho internacional. Sí, licenciado. Ajá. ¿Por qué? Porque son derechos humanos, licenciado. Ajá, derechos humanos y permanencia del derecho internacional. están aquí. Está bien. A ver, Ana Patricia Félix, ¿qué artículos del Código Procesal Penal consignó en el presente caso? Ana Patricia Félix, ¿me está escuchando? Andrés Eduardo. El 24, ter, licenciado. Ya, sí, está bien. ¿Qué otros artículos del Código Procesal Penal habrá de consignarse en el presente caso? El artículo 1, el 8, el 20 y el 257. 257. El 297. Ajá, ¿de la denuncia? Ajá. ¿Está bien? ¿Algunos más? Licenciado, artículo 3 y 5 del Código Procesal Penal. 3 y 5. Sí. Sí, está bien, el 3, el 5, el 6, el 14, el 16, el 20, el 21, el 24, el 24, ter. Gracias, licenciado. 43, 44, 107, 108, 109, 257, 297 del Código Procesal Penal. Gracias, Edwin, Estuardo, Álvarez, ¿qué artículos del Código Penal consiguen? Del Código Penal, el 205, lic, aprehensión ilegal, ¿qué artículos del Código Penal? solamente este había puesto. Ok, ¿otros compañeros, otros del Código Penal? El de 263, estafa propia. Ajá, 263, muy bien, estafa propia. Y el 35, el 35 y el 35. Muy bien. Y autores. Ajá, está bien, 35 también, y podemos incluir el número 10, que es el de la relación de totalidad. Artículo, y también podríamos pensar en los artículos que hablan del delito consumado, etcétera, ¿verdad? Entonces, 10, 35, 36, 205, 263 del Código Penal. ¿Alguna duda, comentario, en relación al primer caso? Perdón, pero estoy un poco agripado. Lick, yo sí tengo una duda con el primer caso. Díganme, por favor. El criterio es de que haya cometido el delito la persona que está, o sea, que por mi parte, ahí lo podrían estar difamando también, porque no hay una, o sea, no hay pruebas que establezcan que él haya cometido el delito de estafa. Sí, mire, eso ya. Esa es mi duda, ¿verdad? Eso se demuestra durante el proceso. Si hay elementos de investigación que lo relacionen, que lo incriminen o no, ¿verdad? O sea, eso se probará, eso se probará durante el desarrollo del proceso, si cometió o no cometió el delito, cómo lo cometió, cuándo lo cometió, por qué lo cometió, etcétera, etcétera. Ya, entonces, pero el caso está planteado, el caso se planteó ya, en raíz de una noticia, ¿verdad? que haya cometido el delito de estafa propia, ¿ya? Si lo cometió o no, pues eso ya se establecerá durante el desarrollo del proceso, a través de la investigación que realiza el Ministerio Público y de los medios de investigación que pudieran relacionar al sindicado en el delito. Sin más, Rolando Hernández. Licenciado, licenciado, una consulta, dentro de estos delitos se pueden meter alguno de los de las circunstancias agravantes. Sí, existían, sí, si hay circunstancias agravantes, se mencionan al momento de presentar la denuncia o la que vean, digamos, se pueden introducir, ya, o se pueden consignar en la denuncia o la querella. Si usted considera que hubo X o Y agravante, pues mencionarla, ¿ya? Y aquí y el Ministerio Público en la investigación establecerá si hubo o no agravantes. Ah, muchas gracias. Sí, es que estaba analizando un poco sobre las circunstancias y los atenuantes para ver si había cómo fundamentar dentro de ese caso algún de esos tipos penales. Sí, por supuesto, si, si digamos, pensemos en el defensor, si el defensor considera que hay atenuantes, pues las deberá mencionar y en su momento probar. Y si el Ministerio Público aduce que hay agravantes, pues, o el denunciante, pues también habrá que establecer si en efecto concurren tanto las agravantes o atenuantes. Muchas gracias, licenciado. Bien. Si no hay ninguna duda en relación a los primer casos, pues pasamos al segundo. Ahí para el efecto, pues le vamos a pedir a Nilda Magalí del Águila que nos haga favor de leer el segundo caso. Con gusto, licenciado. Gracias. Diríamos, a ver, bueno, caso número dos, Josefina Celada Comte fue víctima del delito de robo, de robo agravado, perdón, el tres de enero del 2020, siendo sindicado del hecho delictivo el señor Ricardo Rosales León. La agraviada presentó la acción de reparación digna el 23 de julio del 2023, reclamando el pago de daños y perjuicios causados por el delito. Durante el trámite de dicha acción, el sindicado falleció. La víctima solicitó al tribunal primero de primera instancia penal de sentencia que conoce el proceso que la acción reparadora continuara contra los herederos del imputado. El tribunal rechazó la solicitud argumentando que no se podía continuar la acción contra los herederos porque ellos no participaron en el delito. Muchas gracias, Lina. Gracias, licenciado. Bien, entonces, en cuanto a las preguntas, según la segunda lámina, la segunda lámina donde están las preguntas. Bien, las preguntas dicen en relación al caso mencionado. La acción reparadora que presentó la víctima está dentro del plazo legal. ¿Qué piensa Nilda Magalí? ¿Está dentro del plazo? ¿Qué piensa hay ley a mi letra? No, porque el plazo prescribe en un año según el 1673 del Código Civil. Entonces, no estaba dentro del plazo porque pasa el año. Vivian, Paola. Yo también tengo lo mismo que no está dentro del plazo legal porque el plazo legal es de un año y es del artículo 1673 como dijo la compañera. ¿De qué ley? Del Código Civil. Muy bien. Gloria, por tío. Yo tenía una duda en ese caso porque no existe una sentencia condenatoria según lo que dice el caso. Entonces, no se podría aplicar el artículo 124 del Código Procesal Penal pero como es civilmente responsable y si nos vamos por esa vía sería el artículo 1513 cuando existe una sentencia condenatoria que no se estipuló en el caso entonces sería en 1673 desde el año que se acusó que sería el 3 de enero pero ahí me causó duda porque no tenemos una sentencia que lo condene a él. sí entonces ¿cómo sería ahí? Bueno, ahorita vamos a explicar dice la acción reparadora sí definitivamente está fuera del plazo es extemporánea y es extemporánea porque no se hizo dentro del año que establece el Código Civil tanto en el artículo 1573 perdón el artículo 1673 1673 1673 y un artículo y díctor ahí dice o sea da un plazo de un año contado desde el día en que el daño se causó o como decía la compañera sí hay ahorita vamos a explicar digamos en 1513 del Código Civil dice que es un año leamos por favor si alguien tiene ahí 1500 del Código Civil de la mano yo lo tengo aquí pero por favor yo tenía también esa duda dice prescribo en un año la responsabilidad civil proveniente de delito de falta la que nace de los daños o perjuicios causados en las personas no sé si quiere que la lea el otro por favor el 1673 dice la acción para pedir la reparación de los daños o perjuicios a qué se refiere este título prescribe en un año contado desde el día en que el daño se causó o en el que el ofendido tuvo conocimiento del daño o perjuicio así como de quién lo produjo gracias bueno solo que una consulta al compañero se le olvidó indicar que en el 1513 indica en el segundo párrafo que la presunción corre desde el día en que se recaiga sentencia firme en condenatoria o desde que desde aquel en que se causó el daño bien vamos licenciado también licenciado también en el 1673 dice también de que a partir de de que el ofendido tuvo conocimiento entonces si el si el ofendido tuvo conocimiento un año después de causar el daño entonces a partir de ahí también comienza a correr el plazo del año que está diciendo acaba exacto miren vamos a aclarar esto primero pues veamos como decía gloria como se planteó el caso en efecto en el caso no se plantea que hay sentencia condenatoria sino que está en trámite del proceso penal y durante el trámite del proceso penal la víctima promovió la acción reparadora en la práctica en la realidad se puede hacer así digamos al momento de que presente la denuncia o la querella simultáneamente en esa misma denuncia o querella puede manifestar la víctima que también va a promover la reparación digna para que sea admitido dentro del proceso penal como querella ante adhesivo y como actor civil pretendiendo el pago de daños y perjuicios como consecuencia del delito o falta y para que sea admitido provisionalmente sin embargo la ley en el artículo 124 en efecto dice que la reparación digna se debe promover o acreditar digamos desde después de que se dicte la sentencia condenatoria ¿ya? y que esta sentencia condenatoria pues debe estar firme es decir que no proceda ningún recurso o medio de impugnación en contra de esa sentencia que ya se han agotado todos los recursos contra esa sentencia contra ese fallo judicial y como consecuencia entonces queda firme esa sentencia entonces a partir de por ejemplo del día siguiente en que quedó firme esa sentencia pues ya el digamos la víctima puede promover la reparación digna sin embargo esto no implica o no descarta la posibilidad como lo dije al inicio de que al momento de promover la denuncia lo crea ellos puedan también de una vez promover la reparación digna que en su momento acreditarán o probarán los daños y perjuicios con las pruebas pertinentes lo que implicará que el juez las valore y si realmente están de conformidad con la ley y acreditan fehacientemente los daños y perjuicios causados pues el juez la declarará con lugar o bien la declarará sin lugar eso es en cuanto a digamos como se planteó el caso el caso se planteó sin sentencia condenatoria porque pues la idea es que exista un análisis como lo hicieron algunos y si me han llamado escrito que respondieron de una forma como de acuerdo a la interpretación que le dieron al caso entonces el argumento es válido ya entonces la ley claramente dice el código penal y el código procesal penal no se refieren al plazo para promover la reparación digna el código procesal penal solo dice que se puede promover dentro del proceso penal o fuera del proceso penal en la vía civil pero no dice el plazo sin embargo y en este caso pues de acuerdo al capítulo del código civil que habla de los daños y perjuicios provenientes no solo del delito o falta sino por otras circunstancias pues se aplica en el presente caso sobre todo el artículo 1513 que vamos a leerlo nuevamente y dice prescribe en un año la responsabilidad civil proveniente del delito o falta y la que nace de los daños o perjuicios causados en las personas entonces ahí prácticamente la ley establece un año el segundo párrafo dice la prescripción corre desde el día en que recaiga sentencia firme condenatoria es decir que la ley se expresa en ese sentido de que al estar firme la sentencia pues puede promoverse la reparación digna pero repito eso no impide ni descarta que al iniciarse el proceso y al promoverse la denuncia o la querella de una vez lo manifieste el denunciante o querellante que promueve no solo la acción penal sino también la acción reparadora la acción civil por los daños y perjuicios causados por el delito y como les decía generalmente los jueces les dan una intervención provisional para que en la etapa intermedia que vamos a ver más adelante se les dé una participación definitiva entonces tal y como se planteó el caso pues ella prácticamente presentó la la acción reparadora fuera del plazo del año que establecen los artículos tanto 1513 como en 1673 porque en 1673 dice la acción para pedir la reparación de los daños o perjuicios a que se refiere este título prescribe en un año contado desde el día en que el daño se causó ya entonces por ejemplo por eso les decía yo que al inicio al iniciarse la que le da denuncia se menciona de una vez ¿por qué? porque el día en que se cometió el hecho delictivo obviamente en ese momento tuvo conocimiento la víctima o el agraviado del daño causado entonces un primer supuesto es que se puede promover al tener conocimiento del daño causado y luego dice o en que el ofendido tuvo conocimiento del daño o perjuicio causado pues casi lo mismo porque el ofendido va a tener conocimiento del daño que se le causó en el momento en que fue víctima del hecho delictivo por eso es que se admite procesalmente hablando que al inicio al presentar denuncia o creda de una vez se indique que se va a promover o se está promoviendo la reparación de él porque es a partir de ese momento en que tuvo conocimiento del daño causado pues ese momento fue cuando él prácticamente fue víctima del hecho delictivo o y por supuesto pues cuando se da la sentencia condenatoria la cual queda firme pues también puede digamos promoverse a partir también de ese momento entonces ahí hay dos supuestos por los cuales se puede iniciar la reparación de él no sé si queda claro o hay alguna duda aún ¿qué le están escuchando? Sí licenciado parte claro la parte estoy claro gracias Ana Azucena Mayen no sé si querían hablar o no perdón era lo que estábamos viendo anteriormente los artículos muy bien Ana o Juan Carlos tal bien bien entonces continuamos la pregunta dice ¿puede continuarse la acción preparada contra los agreros del sindicado en el presente caso? aquí también pueden haber dos respuestas pero me gustaría pues oír las respuestas y luego comentaremos las mismas Carla ¿cuál fue su respuesta en esta pregunta? yo ahí bueno yo respondí que para mi no considerando que en primer lugar por el tiempo transcurrido desde la comisión del hecho no podía darse trámite a la acción de reparación por ser extemporal porque ya había prescrito muy bien ¿alguien más? por eso les decía yo que aquí está lugar a dos respuestas una a la que mencionó Carla la otra perdón perdón diga la otra que había mencionado es el artículo 115 del código penal nos decía usted de que aunque él falleció la consecuencia por decirle penal ya no aplica pero si la civil correcto correcto ¿alguien más quisiera? Carlos Jaramillo y Carlos eso iba a decirle que el 115 en el puesto de que hubiera prohibido la acción reparadora por supuesto en el segundo tema sí es cierto miren muchas veces los casos se plantean de esa manera ¿para qué? para que exista un razonamiento un análisis y se puedan digamos tener diferentes respuestas porque si aportamos toda la información es cierto que hay a veces datos que hacen falta pero si ponemos todos los datos completos pues creo que eso a veces también es como que no hay un esfuerzo de un análisis mayor entonces por eso es que a veces se omiten algunas alguna información en los casos pues precisamente como ustedes lo señalaron digamos hay dos respuestas aquí la que decía Carla Edith que obviamente no sería procedente continuarla con sus herederos ¿por qué? porque ya prescribió el derecho de la víctima a ejercer la acción reparadora o la reparación digna toda vez que se formuló fuera del plazo del año que establecen los artículos del código civil y por la otra el argumento de Lidia Mijangos en el sentido de que si es viable continuar de haber digamos de haberse le dado trámite y de cumplir con todos los requisitos de la ley si fue planteada dentro del plazo que establece la ley pues si se puede continuar contra los herederos porque el artículo 115 del código penal lo permite ya lo regula entonces cualquiera de las dos respuestas es válida luego la pregunta dice ¿es legal el rechazo de la asintur de la víctima por parte del tribunal? si es legal licenciado bueno yo coloqué el artículo 101 del código penal es por muerte del procesado ordenado y también por prescripción y también nos regula el artículo 32 del código procesado penal bueno aquí si vale la pena hacer una aclaración de que aquí no son aplicables estos artículos porque no estamos hablando de responsabilidad penal sino aquí estamos discutiendo la responsabilidad civil ya usted tiene razón y esos artículos si son aplicables si estuviésemos abordando el tema de la responsabilidad penal pero estamos haciendo referencia a la reparación digna que busca el pago de daños y perjuicios por los daños causados por el delito pues en este caso no es legal porque los herederos se pueden ser responsables civilmente si tiene razón gloria por tío lic no podríamos basar en el artículo 112 del código penal así dice que toda persona responsable es penalmente al mismo tiempo que civilmente así el 115 del código penal también ajá y además además del 102 y 115 el 119 122 del código penal en efecto toda persona y de acuerdo al artículo 112 del código penal toda persona digamos responsable penalmente lo es también civilmente y también recuerden el artículo del código civil que dice que no obstante que la persona sea eximida de la responsabilidad penal eso no implica que no pueda deducirse responsabilidades civiles en su contra bien entonces digamos estamos con eso de que es legal el rechazo aquí también podría caber dos respuestas que es legal el rechazo una la primera porque es extemporánea la petición y la segunda porque digamos yo tengo una duda dice que es extemporáneo por el tema de un año verdad pero no estarían ellos obligados a recibirlo y o sea que se ventile y en una o sea en un no sé si es un auto o una sentencia pero si que no el problema es que si es extemporáneo que sentido tiene que el juez o el tribunal le dé trámite de una acción que al final en un auto o en una sentencia va a resolver lo mismo si puedes verdad entonces eso por economía progresal por celeridad si antes si el juez evidencia que en efecto es extemporáneo debe rechazarlo liminarmente ya porque no tendría sentido que le dé trámite y si le da trámite tenemos la contraparte tenemos la contraparte entonces la contraparte impunaría digamos la decisión del juez porque diría bueno el juez no debió de letrán que porque es extemporáneo ok gracias bueno bien entonces pues por las dos razones decía que el juez puede rechazar por extemporáneo o bien porque no tiene razón al argumentar de que contra los herederos no puede continuarse con la acción reparadora porque el artículo 115 es claro dice que se puede continuar contra los herederos y si la víctima falleciere también los herederos de la víctima pueden continuar bien artículos consignaron en el caso en el presente caso alguno José José Bravo qué artículos de la constitución consignó de la constitución ajá en el segundo puse 42829 y 251 ajá la constitución ajá ajá sí el 4 el 5 no lo puso pero libertad de acción 28 derecho de petición ese sí lo puse ok del código procesal penal cuáles artículos consignó a nadie a su cena clic del procesal no había puesto solo del penal cuáles puso el penal los que habíamos visto de los que habíamos visto solo puse el 115 el 109 el 122 ya y el 35 y el 36 35 y el 36 y también dice que como si se da el caso de que no tiene acción preparadora dependiendo el tiempo también ingresaría el artículo 101 y 102 103 del código penal el 112 115 119 122 y 252 según el caso va que dice que es robo agravado robo agravado exacto y el código procesal penal tengo el 1 2 16 20 24 32 de la reparación digna y los todo lo que se puede dar igual el 35 el 36 de los del código penal que no lo anuncie perdone no tenga pena si está bien también el 43 48 del código procesal penal y el 124 la reparación digna a ver Andrés Eduardo ¿qué artículos del código civil consignó? el artículo 1673 1513 solo esos dos son los que ok alguien más aparte de los dos que mencionó Andrés Eduardo del código civil Anaia Azucena levantó la mano o la dejó no le perdón la dejé levantó yo también tengo el 1645 ajá muy bien 1645 1646 1647 1513 1673 y antes de todos estos el 920 del código civil que habla de la responsabilidad de los herederos ¿alguna duda en relación a esto? se me escapó en el en el caso anterior yo también había agregado la ley del organismo judicial y el pacto de San José en el pacto de San José en el 7 de su párrafo 2 el 8 en su párrafo 2 y la ley del organismo judicial el 16 y el 17 ya está bien si me parecen bien correcto la ley la convención americana sobre las garantías judiciales bien si no hay ninguna situación más en este caso pues entonces podemos continuar con el siguiente ¿estamos de acuerdo? si licenciado gracias bien el tercer caso si alguien le puede dar lectura por favor Ricardo Le Punciano presentó denuncia ante el ministerio público contra la señora Emiliana Zapata único pedido por el delito de estafa mediante cheque el agente fiscal a quien se le asignó la denuncia le manifestó a la denunciante que la institución no tenía competencia para iniciar la persecución penal del hecho denunciado por lo que había que acudir ante la autoridad competente a ejercer la acción penal correspondiente gracias Pablo Antonio la primera pregunta dice de confirmar el delito imputado a la sindicada que es estafa en que cheque es procedente hacerlo mediante denuncias entre el ministerio público alguien que me dé su respuesta o Pablo Antonio perdón sí Gloria no porque es aunque es que ante el organismo judicial en el tribunal de sentencia o décimo de instancia penal el artículo 474 del código procesal penal muy bien así es alguien más si tiene una opinión distinta una respuesta diferente estamos de acuerdo con la respuesta de Gloria Rolando dice que sí ¿por qué Rolando? Rolando dice que sí pero ¿por qué? yo pienso que sí porque en el artículo 24 4 en el numeral 5 se establece que es de acción privada la estafa mediante cheque eso pienso yo muy bien está bien otras respuestas compañeros igual yo estoy de acuerdo con el criterio del compañero que también tengo el artículo 24 4 bien entonces la respuesta correcta es que digamos la pregunta dice ¿qué es procedente hacerlo aunque no en un centro de ministerio público? Gloria nos decía que no que de acuerdo al artículo 474 el artículo procesal penal solo es mediante querella no mediante denuncia entonces podría hacerlo mediante denuncia pero como se planteó el caso el ministerio público al analizar que se está denunciando un delito que debe hacerse por acción privada pues no le compete iniciar la persecución penal entonces por eso por eso es que la ley en el artículo 474 claramente dice que el delito de acción privada solo procede mediante querella bueno la segunda pregunta está relacionada con la primera dice ¿tiene competencia el ministerio público para investigar el delito denunciado? Pablo Antonio Vela ¿qué piensa? yo respondí que no porque el ministerio público únicamente es competente a los casos de acción pública licenciado de acción pública y de acción pública dependiente de instancia particular sí disculpen entonces la respuesta correcta es que no tiene competencia porque es un delito de acción privada por decir que debe digamos dirimirse mediante la acción privada de acuerdo al artículo 24 4 numeral 5 si el ministerio público no tiene competencia para iniciar la persecución penal en el presente caso ¿qué autoridad es la competencia? sería el tribunal duodécimo de sentencia penal del departamento de guatemala licenciado bien marlo ajá alguien más sería el juzgado de primera instancia penal pero contralor de la investigación sí porque sería la autoridad competente ¿qué piensan los demás? ¿es un tribunal de primera instancia contralor de la investigación o es como decía Marlon Giovanni un tribunal en este caso duodécimo de sentencia ¿quién de los dos es el competente? Carlos Arriola dice tribunal de sentencia la respuesta correcta es un tribunal de sentencia de acuerdo al artículo 474 si alguien le puede dar lectura por favor para que nos quede bien claro este aspecto artículo 474 querella quien pretende perseguir por un delito de acción privada siempre que no produzca impacto social formulará acusación por sí o por mandatario especial directamente ante el tribunal de sentencia competente para el juicio indicando el nombre y domicilio o residencia del querellado y cumpliendo con las formalidades requeridas si el querellante ejerciera la acción civil cumplirá con los requisitos establecidos para el efecto de este código se agregará para cada querellado una copia del escrito y del poder pues como pueden ustedes apreciar el artículo al que le dio lectura la compañera es claro en decir que cuando es delito cuando se trata de un delito de acción privada solo puede promoverse la acción penal por querella y se debe formular de una vez la acusación y se promueve presenta plantea o formula ante un tribunal de sentencia que en el caso completo el tribunal de sentencia que conoce delitos de acción privada es el duodécimo de sentencia penal bien entonces ya aquí la otra pregunta dice si el delito de estafa en que cheque no puede hacerse a través de denuncia ¿por qué medio debe promoverse la acción penal? por medio de la querella ajá por medio de la querella como lo acabamos de analizar Carlos Arriola dice que querella y en efecto es mediante querella dice si el delito no puede que no puede bueno ya está ¿qué clase de acción penal se da en el presente caso? acción privada acción privada ajá muy bien acción privada Carlos Arriola varía dice que por querella Carlos Arriola ¿qué diferencia hay entonces entre la acción penal pública y la acción penal privada? el licenciado que la acción penal privada la pueden ejercer por determinados delitos como le indica el código procesal penal en el artículo 24 24 24 4 4 únicamente los delitos que ahí se establecen y los delitos de acción pública pueden ser los de pública dependencia de instancia particular que también son unos determinados y los otros pues se entiende que pueden ser cualquier otro delito pero en los de acción privada pues se tienen que interponer mediante querella y uno es que quien tiene que ir a poner esa querella presentar promover plantear formular presentar Saulo Velázquez ¿qué otras diferencias hay entre la acción penal pública y la acción privada? ¿qué que los de acción pública tienen eh tiene persecución de oficio y y la privada es por querella está bien Carlos Jaramillo ¿qué otras podrían haber? pues se me ocurren únicamente esos los de acción pública pues es el ministerio público que nos persigue de oficio ¿no? el ente encargado de esto y los de acción privada pues directamente el agraviado ante los ante el tribunal correspondiente va a solicitar la investigación ajá ahí le llame también se podría mencionar que los de acción pública son de impacto social mientras que los de acción privada son de impacto de particulares sí ajá está bien muy bien Carla ¿edita alguna otra diferente? los de acción pública se presentan ante el ministerio público órganos jurisdiccionales o ¿cómo se llama? la denuncia o PNC y los de acción privada ante el tribunal de sentencia como dijo anteriormente correcto correcto también recordemos que los delitos de acción pública los delitos de acción pública o la acción pública pues puede hacerse mediante denuncia o querella bien tanto que los delitos por acción privada sólo por querella y las diferencias que ustedes mencionaron bien en cuanto a los artículos aplicables en el caso concreto ¿qué artículos de la constitución consignaron? Lidia social el 5 está bien realmente no le soy sincera ahorita si no tengo bueno alguno aparte del 4 que dice la compañera ¿qué otros de la constitución podrían aplicarse? yo tengo el 4 28 29 y 251 muy bien está bien el 4 el 5 que es de la libertad de acción el 28 que es el derecho de petición y cuál otro me dijo 29 y el 251 251 al ministerio público como responsable de la investigación etcétera está bien en cuanto al código procesal penal ¿qué artículo citaron? el 268 licenciado que habla de la estafa mediante cheque es del código penal sí el código procesal penal ¿cuál le citó? 1 22 y 24 ya el 2 274 también ajá está bien el 2 el 4 el 5 el 6 14 16 20 21 24 24 4 licenciado aquí también entraría perdón el de la constitución en el 14 ¿verdad? sí también así exacto decía que el código procesal penal es también el 24 24 24 Jaramillo dice 302 303 pero más que todo 302 303 se habla de la querea por elito de acción pública que sí se puede después pero más que todo es el 474 que es el delito querea por delito de acción privada también podemos decir el 43 y 44 que se habla que habla de los jueces que es un tema que vamos a ver en la próxima clase en la jurisdicción penal pero siempre que se habla de jueces pues es bueno mencionar el caso 43 que es la competencia de los tribunales penales el 44 que es de los jueces de paso jueces de primera instancia etcétera el 116 que habla del querellante el 117 el 122 y el 474 del código procesal penal y del código penal ¿cuál es? ¿cuál es? El 268 ¿cuál es? Ajá el 268 el 258 el 35 también los autores Ajá también el 10 el 35 el 36 el 5 y el 36 Ajá así es Bien ¿dudas, preguntas, comentarios en relación a este último caso? Bien entonces compañeros si ya no hay comentarios dudas, preguntas pues vamos concluyemos entonces nuestra sesión de esta noche y recordarles que nuestro examen primer parcial está programado para el viernes 1 de septiembre a partir de las 19 a partir de las 19 a 21 horas por favor antes de remitir su examen cerciórense de que esté su nombre y carnet y que esté debidamente contestado y para evitar problemas y para evitar problemas por favor conéctense a la hora indicada por tiempo más que todo por ustedes porque ya pues el análisis de casos a veces lleva un poquito de tiempo ya entonces conéctense a la hora indicada y creo que dos horas es suficiente para poder responder el examen y ya se les indicó que el examen viene de dos formas uno una parte teórica y una parte práctica y la parte práctica pues comprenden casos como los que hemos analizado en los dos laboratorios que ya discutimos y el examen va a ser pues en la plataforma de clase o sea esta plataforma que estamos usando por Google Meet y como les decía pues tratemos de que todos nos examinemos en la medida de de las posibilidades si bien es cierto que la normativa les da el derecho al examen extemporáneo pues también la misma normativa exige que sea digamos se acredite fehacientemente la razón el motivo y la ley también establece en qué casos se debe otorgar el examen extemporáneo por favor en sus casos prácticos si van a conseguir cuando se les dice cite los artículos de las leyes aplicables en el presente caso tienen que consignar los artículos de las diferentes leyes no basta ni es suficiente únicamente artículos del código procesal penal porque si solo me ponen o me escriben o consignan solo artículos del código procesal penal pues la respuesta es incompleta porque dice cite los artículos de las leyes y hemos visto en los laboratorios que hay artículos de la constitución del código procesal penal del código penal y de la convención de la ley de homo judicial etcétera etcétera entonces si solo me ponen alguna una ley nada más pues la respuesta no es completa y obviamente no tendrá el mismo valor si me ponen juez de primera instancia tienen que ser específicos juez de primera instancia penal porque si ponen solo juez de primera instancia pueden ser de primera instancia civil de familia de menores laboral etcétera y por favor claros en sus razonamientos en los casos no digamos no se exige que copien textualmente lo que dice el artículo porque muchas veces ponen el artículo tal y copian lo que dice el artículo y esa respuesta no es correcta y por favor pues bien precisos y claros en las respuestas sobre todo en los casos prácticos porque la parte teórica pues el mismo sistema califica las respuestas entonces en la parte práctica es en donde debemos ser concretos precisos claros en las respuestas y por favor razonen su respuesta no basta que se diga sí no porque esa no es respuesta entonces es necesario que se razone la respuesta entonces el día jueves no vamos a tener actividad porque nos vamos a concretar a elaborar los exámenes y pues ya y además que el día siguiente es el examen entonces nos vemos el día viernes el día del examen a partir de las 19 horas feliz noche buen descanso y éxitos en el examen feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche bueno se inicia con mayúsculas recuerden ustedes que parte de la gramática es que todo cuando se comienza es con mayúsculas y el resto minúsculas ajá también ajá sí sí y también comas puntos y comas etcétera ¿verdad? para que digamos se entienda bien la respuesta porque a veces por una coma por un digamos un punto etcétera puede la respuesta interpretarse de otra manera bien entonces compañeros estamos por concluir nuestra sesión de esta noche nos vemos el día viernes el día del examen desde ya éxitos en su examen y ya traten de hacer un buen examen para empezar a hacer una buena zona gracias lic una consulta licenciado con relación a la respuesta de los artículos citados yo tuve interrupción del internet ¿será que me puede repetir solo esa parte? les decía que hay que consignar no solo si hay artículos del código penal de la constitución del pacto san jose y de otra ley relacionada con el curso y con el caso pues pueden consignarlo porque si consignan solo del código provisal penal la respuesta es incompleta y obviamente no va a tener el mismo valor muy bien esa parte si la escuché la parte que no le alcancé a escuchar por el internet que tengo es el a la hora de citar el artículo no copiarlo literalmente no copiar literalmente si porque muchas veces en la respuesta por ejemplo en un caso que se le plantea y se le diga mire digamos retomamos en uno de los laboratorios si dice el ministerio público tiene competencia para investigar delitos de acción privada puede ser que me copien lo que dice el artículo 474 cuando se les pide que razone su respuesta entonces ahí no hay ningún razonamiento sino lo que se está haciendo es copiando textualmente el contenido de ese artículo su respuesta su razonamiento es decir el ministerio público no es competente para conocer delitos de acción privada toda vez que la ley no la ley no lo faculta para investigar delitos de acción privada ya que el artículo tal dice o establece que es competente para conocer un tribunal de sentencia mediante creería etc ah muy bien Lick muchísimas gracias me quedó clarísimo muy amable gracias por su paciencia muy bien feliz noche muchas gracias